Vive la vida, vive tu vida Gracias, es que estábamos ya chismoseando con el ídolo de todas las paraguayas y por qué no también de los paraguayos. ¿Cómo estás Iván Zabala? Bien, bien, contento, con proyectos nuevos. Bueno, exactamente, hablando de proyectos nuevos, quiero mostrar acá acá tengo Ida y Vuelta, el nuevo material justamente de Iván. ¿Después de cuánto tiempo Iván nos estás regalando Ida y Vuelta? Bueno, después de, hijo, creo que son cuatro años, tres, cuatro años más o menos, sí, 2013 salió el primer disco. Así mismo, bueno, y el primer corte de este tema es Universo. Es Universo, así es. Que está sonando en todas las radios. Sí, por suerte, te gustó Universo. Me encanta, me encanta, cuando ya estabas ahí entonando, ya estábamos cantando. Iván, contanos ahora, hace poquito nomás lanzaste otro tema. Así mismo, lanzó un nuevo tema que se llama No te van a cambiar. Sí. Trabajar con el productor, ¿verdad? Él también de repente dice, este coro podemos hacer así, o este verso podemos hacer un poco distinto. Y uno va teniendo esas idas y vueltas, ¿verdad? Con el productor como para que quede el producto final, pero siempre me gusta involucrarme en mis músicas. ¿Te pasó alguna vez que, qué sé yo, justamente el productor te dice, vamos a, que suena así y a vos no te gusta y salió un material tuyo con algo que no te, del todo no te cerraba? Muy buena pregunta. ¿Puede llegar a pasar, verdad? Muy buena pregunta. Sí, o sea, me pasó muchísimo y me sigue pasando que cuando, viste, uno va terminando algo, porque cada música es como tu bebé, más o menos. Claro, sí. Es muy especial. Entonces, uno le tiene mucho cariño y nunca le termina, eso aprendí, ¿verdad? Nunca te termina de cerrar, porque siempre decís, esto le podemos agregar, o esto hay que quitarle, o no, mejor queda al otro. Claro. Y entonces uno tiene que aprender a también decir, bueno, ahí ya está bien, así quedó bien y hay que aprender a dejar ir esos sentimientos, ¿verdad? Cuesta un poco. Sobre todo porque, bueno, somos de repente de por ahí, el ser humano de por sí perfeccionista y siempre... Y más otra vez cuando es algo muy propio, o sea, muy personal, entonces es como que cuesta un poco al principio decir, bueno, acá ya está y no le hago más cambios, pero sí, me pasa. Hasta ahora escucho música, hasta el primer disco y digo, a esta le hubiese hecho algo distinto, no sé. Bueno, pero eso también te envuelve loco en un momento, por eso decís eso, hay que dejar ir, ya basta. Hay que saber dejar ir, hay que saber dejar ir. Y quiero saber algo, ¿cómo es de repente, estás en el auto, verá, pones la radio y te escuchaste, sigue dando así esa emoción o ya, ya es tipo, ah, sí. No, 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 o sea, es que me sigue poniendo muy feliz, de repente suelo escuchar así varias radios así, de todo tipo, y de repente cuando pillo así que están poniendo mi música, digo, mira, qué buena onda. Qué buena onda, ¿verdad? Qué gusto, sí, da gusto, un lindo sentimiento. Qué genial. Bueno, y ahora quiero hablar un poquito más de todo lo que es ida y vuelta, de lo que fue desde escribir. Y no podemos dejar de mencionar que tenés dos temas en inglés. Hay dos temas en inglés, así es, el primer disco tuvo un tema en inglés, tengo, o sea, esa manía que de repente me sale en la música en inglés y no sé, capaz es porque de chico escuchaba mucho en inglés, mi tío me mostraba mucho, o los Beatles, los Rolling Stones y demás, entonces como que ahí me fue gustando mucho eso. Pero bueno, y el resto de la música así en español tiene 12 temas completamente nuevos. Wow, 12 temas. Está Universo, está Más Allá del Sol y ahora el tema nuevo que lanzamos que es No te van a cambiar. ¿De qué se trata No te van a cambiar? No te van a cambiar es, trata de esos obstáculos que de repente te pone la vida y que siempre, siempre van a haber esos obstáculos, ¿verdad? Porque uno tiene que mantener la cabeza en alto y decir, así soy y esto es, o sea, esta es mi identidad como persona y no me van a cambiar, ¿verdad? O sea, y también a la música le canta a esas personas que están pasando por ese momento y que sepan que tienen que seguir para adelante, ¿verdad? O sea, que no bajen la cabeza. Bueno, sí. Un poco sobre eso. O sea, sobre también ser positivo, mantenerse positivo en situaciones que por ahí pueden venirnos completamente para abajo. Exactamente. Bueno, Iván, y bueno, sabemos Iván, Iván el churro, Iván el que todas las nenas le quieren, nenas por decirlo, ¿verdad? Mujeres también. ¿Cómo está tu corazón, Iván? Contanos un poquito. Está, y está un poco, está comprometido mi corazón, la verdad, que estoy en una relación hace un tiempo ya, la verdad, hace un año y siete. Quiero, no quiero fallar acá. ¿A qué, no vaya a tener problema? No quiero fallar, un año y siete. Van a ser un año y siete ahora, creo, pero bien contento. Corazón feliz. Corazón feliz, que es lo más importante. Es lo más importante. Y bueno, atención por favor a todos los fanáticos de Iván Zavala porque hoy vamos a estar regalando acá en Vive la Vida este disco, Ida y Vuelta, Iván Zavala, y que dice, con cariño, Iván, autografiado para vos. ¿Qué tenés que hacer? Atención. Tenés que comunicarte a nuestro WhatsApp, que ahí abajo está saliendo el número de teléfono 098277-9919 y contarnos qué tema de Iván es el que más te gusta, cualquiera de sus temas y por qué, pero no es, ay, a mí me gusta Universo porque es lindo, no sé qué, sino realmente qué te hace, qué te genera. La respuesta más creativa. Exactamente. Entonces vamos a estar regalando este disco, autografiado, Ida y Vuelta, miren lo que, qué lindo está, realmente. Gracias, gracias, gracias. Está muy bonito, la fotografía está muy buena. Gracias. Y ahora, obviamente, ¿para qué viniste? Para cantarnos. Para cantar un poco, claro que sí, claro que sí. Vamos a escuchar. Bueno, arranco con el último corte que se llama No te van a cambiar. Sí. Y bueno, vamos a verlo así. Voy caminando a ese lugar No, no es fácil encontrar Todo lo que más deseo Soy un turista en la ciudad Luces que vienen y van Como un beso pasajero Y puedo verlo Siento el fuego Será dejarse llevar Será volver a empezar Desde mil kilómetros en la oscuridad No me importa cómo sé que voy a llegar Interceptando la señal Hoy tengo mil razones para no abandonar Todo lo que tengo no lo pueden cambiar Oh, no, no Oh, no, 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 no No me quisieron aceptar Intentaron quitarme el camino que tengo Que llevo marcados los pies Yo con el alma voy a defender Mi sangre, mi forma de ser Todo lo que llevo dentro Puedo verlo Siento el fuego Siento el fuego Será dejarse llevar Es el mil kilómetros en la oscuridad No me importa cómo sé que voy a llegar Y interceptando la señal Tengo mil razones para no abandonar Todo lo que tengo no lo pueden cambiar No, 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 no ¡Bravo! Así entonces escuchábamos ¿Qué pasó? La risa fue por favor Mía como está mi quiero Sí Y casi Yo no me quería meter Y yo me iba cada vez más así No me quería meter Porque yo no sabía Si Ahí está Hasta qué punto podía Si te quería mirar pero hay que ver que es en vivo, pasa todos los videos en la tele en vivo pasa cosas que pasan en vivo bueno me encanta el tema ya podemos empezar a escucharlo bueno podemos empezar ya a escucharlo en la radio así mismo, así mismo ya está el tema en la radio está el video lyric en YouTube la próxima semana me ha grabado el videoclip oficial entonces estoy con todo bueno podemos verlo entonces un poquito señor director claro que sí a ver, a ver, a ver bueno este tema también contanos un poquito que le encantó a muchísima gente ya sé qué enamorado que se te veía y te costó porque muy linda tu compañera costó un poco la actuación soy un poquito duro ahí actuando al principio sí, depende por suerte Valeria fue muy buena onda y me ayudó muchísimo a soltarme ahí está, este video lyric contanos un poquito acerca de cómo fue grabar esto fuimos quitando también tomas que tenía un amigo ya en su computadora entonces fuimos como mezclando un poco tomas nuestras con también las tomas que ella tenía y bueno quisimos también mezclar un poco lo que eran las imágenes con la letra que tengan un poco de sentido y para mí quedó, o sea, me gusta mucho ver porque es mucho más entretenido ver así como que querés saber qué se viene después y también jugar un poco cómo entran las palabras por ahí el poco que está ahí, cómo va pasando eso sí y nada, vos hagas así qué bueno está esto cuando, ¿dónde podemos verlo? por ejemplo, si yo pongo en YouTube ya esto podemos poner en YouTube, pones no te van a cambiar Iván Zavala y ya se puede ah, qué genial, vos sabés que Iván tenemos un mensaje que llevó para vos a nuestro WhatsApp así que vamos a pedir por favor voy a leer, a ver hola, la que más me llega es este regalo creo que esa canción, aparte de ser bella cuando estás triste te levanta el ánimo y el autoestima te hace sentir especial como si no hubiese otra persona como vos saludos desde Coronel Oviedo o sea, que me dio así, Piri, porque qué lindo qué bueno, qué lindo, verdad qué lindo, o sea, es muy lindo saber eso o sea, que algo que, o sea, algo que hice pueda llegar a transmitir esto, verdad o sea, para mí eso, eso es, es la razón por la cual hago esto verdad que sí, a ver, tenemos otro mensajito más Iván ok me gusta mucho la música, te regalo te regalo porque dice que no importa lo que pase y lo que digan los demás uno nunca deja de luchar, no importa cuánto te duela sé que valdrá la pena poder a tu lado estar ahí está, no importa lo que digan, yo sé que algún día nunca nos van a... ay, soy Laura mira qué lindo bueno, Laura, por favor, a Laura y a la chica que escribió de Coronel Oviedo a Laura, a Laura y... ay, la otra no es su nombre a la otra persona, a la otra chica de Coronel Oviedo, le mando un saludo enorme muchísimas gracias por su mensaje, me pone, de verdad, demasiado contento ¿puedes cantar el coro, por lo menos, ahí un chiquitito? claro, dedicado a Laura y a la chica de Coronel Oviedo a ver, ahí, ahí tienen, para que vean... ahí está, ahí está, ahí está, ahí se quedó, ahí se quedó ahí va a estar, ese dejo seca, te cuento mándale un saludo a nuestro compañero te regalo la luna y te regalo el sol, todas las emociones que hay en mi corazón te regalo esta música y la canto por ti, te regalo un poema que aún no escribí, es tanto lo que tengo para darte mi amor que lindo aplauso para Laura aplauso para Laura, entonces para que nos... Joseca Joseca, a veces se emociona mucho, pero que genial esto bueno, Iván, qué lindo, verá, saber todo lo que estás generando en un país es, de verdad, de verdad, y de verdad te digo, eso es uno de los principales motores que me motivan a mí a seguir haciendo lo que hago porque uno muchas veces también de repente quiere darse por vencido, verdad o sea, a mí me pasa muchísimo que de repente digo, será que esto es, está bien lo que hago, o sea, puedo continuar, no, no, no entonces como que esos mensajes ayudan a decir, o sea, ayudan a darme fuerza, verdad, y a seguir adelante qué lindo, bueno, tenemos otro mensajito que queremos que veas a ver, buen día, me encanta la música tal vez de Iván porque me transmite paz, amor, sincero, ganas de volver a amar, creer nuevamente en el amor Marlene, desde San Pedro gracias Marlene por tu mensaje qué bueno, mirá, tal vez, tal vez una de las músicas del disco nuevo así es sí, acá está qué tema, a ver, el dos, el último tema el último tema el de qué se trata tal vez tal vez, bueno, tal vez se trata de ese primer encuentro que uno tiene con alguien que recién le empieza a conocer y es como que empieza diciendo, tal vez no me conoces bien, verdad, y todas esas cosas pero como que a uno ya, viste, cuando ya sabes que medio te gusta, verdad entonces no sabes qué puede pasar y esto, aquello y como que ese sentimiento, verdad, más o menos se resume en tal vez